Hola. Buenas. Vale. Bueno, espero que se oiga todo bien. Vamos a empezar nuestra clase sobre la continuación de formularios con Visual Basic para aplicaciones. Ya vimos en el tema anterior, repasaremos un poco. Hicimos un formulario, vamos a repasarlo, en el cual, vale, me dice Judith que todo bien, genial, pues vamos a empezar la clase, el Masterclass. Vamos a repasar un poco lo que os comentaba, el formulario con el que trabajábamos en el anterior Masterclass. Era un formulario en el cual introducíamos el nombre, la edad y la fecha de nacimiento. En lugar de fecha de nacimiento lo voy a poner, a cambiar, pondré fecha de alta, pues si pongo la edad ya sabemos la fecha de nacimiento, para adaptarlo un poco al Masterclass de hoy. Voy a poner fecha alta, imaginaos que es un formulario de introducir, digamos, datos de empleados. ¿Vale? Bueno, lo ejecutamos, así repasaremos un poco. Nos vamos a Visual Basic, a la vista para poder trabajar con nuestro formulario. Introducíamos datos, le poníamos el nombre, le poníamos, no sé, Ana, edad 45 y fecha de alta en la empresa. Controlábamos la fecha, os acordáis que sí que controlábamos la fecha que poníamos, que si yo ponía una fecha incorrecta, me decía, introduzco una fecha correcta. También controlábamos que el nombre del campo no estuviese vacío. Aquí me dice, debes introducir un nombre. ¿Vale? O sea, aquí pongo pues el nombre que estábamos introduciendo anteriormente, que sería Ana, ¿de acuerdo? Edad 45 y la fecha de alta la pongo correcta. ¿Vale? 11 del 11 del 2011. Venga, ya lleva 11 años en la empresa. Pongo introducir datos y me lo introduce perfectamente. Pondré otro nombre, pondré Juan, edad 49 y fecha de alta en la empresa, pues más reciente, 20 del 10 del 2020. Pero en lugar de edad, imaginaros que le pongo letras, pamba, introducir datos. Claro, me dice aquí, pues me lo pone aquí. O sea, no hay ningún control de que yo pueda solo introducir números, ¿de acuerdo? O sea, simplemente me va aquí introduciendo, digamos, todos los datos. ¿Vale? Vamos a controlar que dentro de la edad solo podamos poner números. Es una técnica muy interesante porque nos va a permitir que el usuario, pues no pueda poner en un ID numérico, no pueda poner letras. Es una técnica que se utiliza mucho en programación. Normalmente, los que programáis en Misa Basic, en C Sharp, ya tenéis rutinas de máscaras, de control, o sea, ya para controlar, pues que sean validaciones de cadenas, de números. Y aquí lo vamos a hacer pues con la edad, por ejemplo. Vamos a salir de nuestro formulario y vamos a hacer unas mejoras a nuestro formulario. Vamos a ir a edad, aquí le hago doble clic y aquí al hacer doble clic ya me hace un evento que pone qué pasa cuando cambia la edad. En el textbox ha habido un cambio. O sea, cuando yo en mi textbox teclee una letra o teclee cualquier carácter, se me irá a una función. Esto es una función, bueno, en este caso sería una subrutina porque es un sub que no devuelve nada. Esto en programación sub es de subrutina. Y aquí empezamos a teclear. ¿Qué vamos a hacer primero? Pues comentarlo. Vamos a decirle qué va a hacer mi función. Esto es muy importante en programación el hecho de irlo documentando, comentando. Primero porque nosotros al cabo de un tiempo igual no sabemos por qué hemos hecho esto. O segundo porque si alguien nos tiene que ver nuestro formulario, modificar código, es interesante que le ayudemos. Por lo tanto, aquí pongo validar para que solo podamos introducir números en nuestro código. Es un comentario, nos aparece en verde, por lo tanto quiere decir que no pueda introducir nada más que números. Vamos a declarar variables que nos van a hacer falta. O sea, cuando el usuario introduzca un número, una letra. No sé, tendré yo que comprobar. Vaya aquí. Tendré que declarar variables para que recojan, digamos, todos estos valores. El primero sería el text, la variable que será variant. Podría ser string, pero bueno, así me aseguro. ¿De acuerdo? ¿Qué va a coger el texto? Va a coger el texto que el usuario tenga en el textbox. En este textbox pondrá la edad y yo la guardaré en la variable text. ¿De acuerdo? O sea, sería la variable donde yo voy a guardar, digamos, la información esta. ¿De acuerdo? ¿Qué me hará falta también? Me hará falta también la variable, digamos, carácter. O sea, para coger el carácter para ir validando carácter a carácter. O sea, lo que yo haré es cuando recoja dicha cadena, recogerla y que me la guarde. También voy a poner, no hace falta el DIN porque es otra declaración, carácter. Le pongo en varia. Le voy a poner, digo, char, string, pero bueno, como total es. Y la longitud, porque tendré que recorrer la cadena para reemplazar los caracteres que el usuario haya puesto mal en blanco. O sea, la longitud. Aquí le voy a poner integer para asegurarme que no haga conversiones implícitas. Si tenéis alguna duda o me queréis comentar, voy mirando aquí en el panel y me lo hacéis llegar. ¿De acuerdo? Voy a poner que si hay algún error, continúe. Pues es como una... resumenes. Vale, y ahora viene lo primero. O sea, yo podía trabajar directamente con el textedad.value y todo eso, pero lo que voy a hacer, normalmente se hace en programación y recoger una variable como un auxiliar y me es más fácil por si tengo que coger este contenido para no tener que coger cada vez y poner que es mucho más largo textedad.value igual, textedad.value igual o diferente, pues lo guardo en la variable text. O sea, le digo, en la variable text que he declarado antes, tipo varia, guárdame el contenido. El email va muy bien porque nos aparece ya todo lo que tengo yo. Text txt edad, txt nombre. ¿Cuál tengo que validar? De los que me propone aquí de texto sería la edad.value. O sea, ya he recogido el text word, el contenido y lo guardo en la variable texto. ¿Qué me hará falta también? Me hará falta coger la longitud de la cadena que el usuario ha introducido. Lo que tienen casi todos los programas, un length, longitud, o sea, siempre hay una función que me permite recorrer, saber la longitud que tiene la cadena introducida. De acuerdo, aquí le pongo igual a length, longitud, y le digo de la cadena. m.textedad.value. De acuerdo, o sea, ya tengo la cadena. Me falta cerrar el paréntesis, por eso se quejaba. Acordaros que cualquier paréntesis, como pasaba en cualquier función de Excel, se abren y se cierren. Y en programación, vis a vis y para Excel no es una excepción. ¿De acuerdo? Ya tengo lo que sería la cadena que quiero evaluar, la longitud de dicha cadena, y luego entramos en el fornets. El fornets es el que me permite, todos los que ya habéis programado, esto es ya un ABC, o sea, es un poco la sentencia esta que cuando empezamos en bucle es la primera que vemos, o sea, el for, es decir, desde i igual a 1. Cojo la variable i como podía ser j, k, p, lo que pasa es que normalmente se pone i de índice, o sea, de recorrer, pero puede ser cualquiera. Pero es muy común ponerla ahí y cuando son, digamos, bidimensionales se suele poner i, j, pero es simplemente criterios. Y me lo recorres, ¿hasta cuánto recorreremos? Hasta la longitud de la cadena, o sea, lo que dé de ancho a la cadena. ¿De acuerdo? Y aquí, ¿qué tendré que hacer? Pues ya hacer el next thing. O sea, aquí dentro que haya el fornets, y todo lo que esté dentro de aquí me lo va a recorrer. Voy a asegurarme de que no haya espacio. Lo primero que miraré es que el carácter este, voy a coger el carácter. El carácter lo voy a recoger a través de la función mid, o sea, la función mid que se utiliza en MisraBasic para aplicaciones, digamos, lo que hace es recorrer carácter a carácter a partir de una posición. O sea, yo le puedo decir, cógeme un carácter a partir de la 1, cógeme un carácter a partir de la 2, cógeme un carácter a partir de la 3, y así, pues, sucesivamente. Se utiliza mucho. En cualquier lenguaje de programación hay un mid, hay un subtracting, de sustraer, o sea, todos los lenguajes tienen para recorrer cadenas. Le digo, en la variable que he guardado antes, que es el carácter, me recoges, o sea, la función mid, es estática, no forma parte, no ponemos punto mid, sino que ya en SIA ya puedo utilizarla directamente. Y aquí me propone la información. Esto es muy interesante, porque en cualquier lenguaje de programación a veces nos es difícil, digamos, memorizar todas las funciones, o a veces puede ser que cuando las intentemos utilizar hace tiempo que no las utilicemos, que nos suenen, pues aquí nos avisa, o sea, que deberé poner la cadena, que es la cadena sobre la que trabajo. Obviamente sería texto. También podría poner m.tgera.value, pero como ya lo he guardado en la variable, me quedo con la variable, que es más corta de teclear. Le digo, a partir de la posición I, me va recorriendo de uno en uno. O sea, ¿de acuerdo? Esta sería la sintaxis, o sea, ¿qué hará? Si yo le he puesto 1, 2, 3, 4, me cogerá la cadena 1, 2, 3, 4, la posición, la primera será la 1, que sería la 1, y un carácter. Cuando recorra el bucle, ¿cuánto valdrá la segunda vez? 2, me cogerá de esta cadena, a partir de la posición 2, un carácter, y así iré recorriendo todos los carácteres. Aquí voy a comprobar primero de este carácter, que no esté vacío. Si está vacío, ya no hace falta que compruebe nada. Le digo, haremos lo que es anidamientos de if, o sea, suele hacer mucho al hacer un if anidado. Le digo, si este carácter es diferente. Diferente en mis aves y para aplicaciones es menor-mayor. Hay algunos lenguajes que es el not igual, la admiración y el igual. En este es el menor-mayor, ¿de acuerdo? Se utiliza mucho porque a veces, de la misma manera que me puede interesar controlar si un carácter es igual a algo, puede ser que me interese controlar que sea diferente a algo. Es muy normal en programación. Le pongo a nada. O sea, si es diferente de nada, el zen, entonces, ¿qué debo hacer? Ya voy abriendo y cerrando para que ya me vaya creando bucles. Los que estéis ya trabajando en Visual Basic, digamos, .NET y estos lenguajes, es mucho más cómodo porque cuando le dais a lenteria os hace, cierra, digamos, lo que sería el bucle, el cuerpo del bucle. Aquí tenéis que poner el nets, el endif, pero bueno, es un poco... Vale, y si ha entrado aquí dentro, aquí querrá decir que hay algo. O sea, si es diferente de nada, quiere decir que he puesto una letra, que este contenido tiene algo. Tendré que mirar cómo son números, tendré que mirar que dicho número esté dentro del 0 y del 9. En programación, vamos a abrir un poco lo que sería el Google. Os voy a explicar un poco lo que serían los códigos ACIS. O sea, si vosotros vais a Google, a cualquier navegador, y ponéis tabla de código ACIS, os la podéis bajar e imprimir. Cualquier programador ya la tiene en mano, ¿no? Podéis ver, ya veis que hay un montón de tablas de código ACIS. Cojo la primera, esta misma. Vale, cojo esta tabla. Y fijaros que cuando yo pongo una letra, un número, cada carácter internamente tiene un código numérico, un código ACIS, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, si vamos a los números, veis que es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, son los números. Internamente tiene el código, o sea, un código numérico. O sea, nosotros, el ordenador trabaja cuando ponemos un 1 como código ACHR, el 49. Lo que pasa es que nosotros no ponemos 49, 50, sino que lo hace implícitamente, ¿de acuerdo? O sea, cuando ponga el 2, él me dirá el 50. Vale, pues yo quiero que sean números. Si quiero que sean números, ¿qué deberemos hacer? Deberemos hacer que si el número está por debajo del código 48 o está por encima del código 57, querrá decir que no es un número, que el usuario me ha puesto cualquier número de estos, o mejor dicho, un número, cualquier carácter de estos, o cualquier carácter de estos, ¿de acuerdo? Estos, digamos, serían los códigos ACHR. Por lo tanto, vamos a jugar con este código que hay a la izquierda. O sea, este código, a mí es el 48, aquí al lado me sale, es el código del 0, es el 48, y el del 9, el 57. ¿Vale? Sobre estos dos, digamos, pilares, estas dos bases, vamos a jugar nosotros con la condición. ¿Qué le voy a decir yo? Que si el carácter este es más pequeño, el CHR es para convertirlo al código, o sea, al número 48 lo convierte a carácter. O sea, si es menor del 48, acordaros, son los caracteres que están por debajo del número 0, o la letra 0, mejor dicho. O el OR es para que o bien se cumple una o bien se cumple otra, me lo va a dar por malo en este caso. O el carácter es mayor de CHR, lo mismo. Aquí lo he tecleado mal, es CHR, que ahora me he dado cuenta, quería cambiar CHR carácter mayor de CHR 57, lo que está por debajo del 48, que representa el 0, o el 57 que representa el 9, para mí está mal. Le digo, no, no me lo cuentes. ¿Vale? Le pongo el endiv. ¿Vale? Y aquí ya le digo qué debe hacer. O sea, le diré que todos los caracteres que ha puesto mal, me los cambie por vacío. O sea, le diré, me coges el text cedat punto en value y me lo cambias. Me cambias de la cadena esta, que es el texto, que buscamos el carácter que es incorrecto y me lo cambias por un nulo, un vacío. O sea, simplemente le estoy diciendo, recórreme la cadena y cualquier carácter que no sea un número, me lo cambias por nada. O sea, me lo vas a, no va a escribir. Va a ser la sensación, cuando yo escribo, de que no, me lo va como a quitar, a quitar. ¿Vale? Esto ya sería, ya a la primera parte. O sea, ya hemos hecho nuestra función. ¿Qué debemos hacer? O sea, está muy bien el código, lo vamos a controlar, pero nos faltará que cuando ya acabe todo el código, nos agregue lo que es el text edad, digamos, y está agregado aquí. Por lo tanto, en principio, vamos a probarlo, vamos a guardarlo y si no hemos tecleado mal algún carácter, alguna aleta, ahora le pongo el nombre, le pongo Pepito, y aquí cuando le pongo la edad, tecleo letras, no, no, no me deja. Ya veis que no hay manera. Le pongo el 1, me lo coge bien. Le pongo el 2, lo cojo bien. Y aquí, cuando le pongo letras o cualquier carácter, no me deja. Ya tenemos nuestro control numérico. O sea, hemos conseguido ya que la edad que ponga no coja letras. ¿De acuerdo? Esto ya es la primera mejora que vamos haciendo a nuestro formulario. Pensad que el hecho de trabajar con formularios, lo que os comentaba, me permite un control brutal sobre cómo introducir los datos. Fijaros que es una... Es genial, o sea, el tema de formularios en Vis-a-vis y para aplicaciones, pues con poca programación puedes hacer grandes controles. Vale, ya hemos visto un poco, ya nos aseguramos la integridad de datos. Nos aseguramos que yo no pueda poner ni edad ni letras ni que la fecha sea incorrecta. Vamos mejorando. Vale, ahora vamos a ver un control que también es muy interesante, que sería el cuadro de lista. Es verdad que en Visual, en Excel normal, sin ir a programación, ya tenemos un control de validación que puede hacerme mi lista de datos, este que tenemos aquí en datos. en Validar datos y aquí tengo validación de datos. Me puedo hacer como una especie de lista desplegable, de coger una lista y poner, pues, aquello... Imaginaos que quiero hacer como listas de categorías. Vamos a hacer como una especie de categorías y le podría poner programación, gestión... Está bien, o sea, como herramienta me gusta el validar el datos validación, pero claro, el tema está... Bueno, aquí podría poner informática, le doy a aceptar, vale, y aquí tengo mi lista, veis, ya sale... Bueno, tendría que haberle dado al enter y esto, de acuerdo, cogerlo de una variación de datos, le he puesto lista, o lo puedo poner mejor, lo haré en una... en un rango, para que no... Igual es en... Veis, aquí cuando le pongo sale programación, gestión, ¿de acuerdo? Digamos, sería aquí en datos validar. También puedo poner aviso, está bien, ¿no? O sea, es una alternativa que cuando no trabajéis con formularios, le puedo poner un error, de si hay un error que debo hacer, si hay un mensaje de entrada que debo hacer, o sea, está bien como herramienta, pero, claro, la ventaja que tengo es que esto, yo no lo puedo meter esta celda a saco en un cuadro de diálogo, ¿no? O sea, sí que tiene sus pros, pero lo que voy a hacer es programarlo yo, o sea, programarlo yo con mis propiedades, mis colores, o sea, ahí dentro de un formulario. Yo lo digo porque realmente los que no queráis hacer un formulario o nos aventuráis a hacer formularios, pues la validación de datos es una herramienta muy interesante. Otro día, en todo caso, podemos tocar el tema. ¿De acuerdo? Lo borramos todo y vamos a programarlo nosotros. Vale, ya tenemos, voy a copiar el formato este aquí, que si no me he borrado el formato y me ha borrado el gris de la celda. Vale, pues vamos ahora a hacer ya nuestra lista desplegable. Vamos a crear, a introducir en un lugar de la hoja los valores que voy a coger. Por ejemplo, voy a coger de C3 a C6, lo marco en amarillo para que veamos un poco y le voy a poner aquí, voy a hacer un poco más ancha los valores que tendrá. Por ejemplo, pondré como categoría, programación, gestión, informática o ponemos contable, contabilidad como cuatro departamentos y administración o comercial, vamos a poner, cuatro departamentos bien diferencial. Vale, lo vamos a ir ya aquí, lo vamos guardando que si hay cualquier historia lo tengamos ya guardado y vamos ya a programar, vamos a hacer nuestro formulario un poquitín más más alto, voy a seleccionar con el mayúscula selecciono las dos digamos botones y los muevo un poco para que pueda introducir aquí el combo box, ¿de acuerdo? voy a poner la etiqueta aquí con el control clic, cuando hace la flechita acuerda, la flechita de cuatro puntas es para digamos moverlo, si aprieto el control lo duplico, más o menos lo pongo a una distancia, un poco más arriba, vale, y aquí le pongo por ejemplo le pongo categoría, le voy a poner aquí categoría, vale, y aquí vamos a poner, voy a mover mi cuadro de herramientas que lo tengo en la otra pantalla, lo muevo a la pantalla sobre la que vamos trabajando el masterclass, ¿de acuerdo? y aquí podemos ver que tenemos una serie de controles, ya hemos visto el famoso button, las etiquetas, el cuadro de texto, y ahora veremos el combo bot, el famoso combo bot, el combo bot va muy bien porque es un control que actúa como lista desplegable pero al mismo tiempo también me permite trabajar digamos como un control de edición, o sea, si el valor, ¿os acordáis que había puesto los valores estos en la pantalla? Programación, gestión, contabilidad y comercial, si hay otro departamento que no está incluido aquí, lo podía escribir tranquilamente, en cambio, si utilizo lo que son las listas es más rígido, es más, de acuerdo, aquí le pongo el combo bot, lo dibujo un poco, después lo podemos cambiar el tamaño, ¿vale? y aquí ya tengo el combo bot, ¿vale? ¿cómo lo vamos a rellenar? se podía ir aquí por estáticamente, ir al row, aquí a lo que sería row source, poner aquí los valores, pero vamos a hacer que me lo vincule a la hoja de cálculo, es muy cómodo porque si yo trabajo, cambio los valores, se van a actualizar en la lista, es una herramienta, una utilidad muy interesante de utilizar, ¿vale? pues vamos ahora y vamos a ver, hacer código, vamos a picar, os quería comentar que claro, la idea es que cuando yo ejecute mi formulario, voy a seleccionarlo, voy a, ahí está, en modo edición, vale, estaba edición, por eso no me ejecutaba el formulario, ya me cargue automáticamente las diferentes categorías, ¿de acuerdo? ¿dónde lo hacemos esto? hay un evento que es cuando se carga el cuadro de diálogo, antes se llama a inicializar, vamos a ir a ver código y vamos a hacer esta función, vamos a decirle, para crear la función inicialice tenéis que poner private, en muchos lenguajes con el doble clic y hace un load para poder poner el código, aquí lo debéis teclear, o sea, private, sub, user form subrayado y ponemos initialize ¿de acuerdo? sería el método el cual vamos a llamar para cuando, digamos, cada vez que se cargue el formulario, ¿de acuerdo? vamos primero de todo a cargar las categorías, como lo vamos a hacer, digamos, a través de código le digo que me vincule con la hoja que hemos creado antes con las diferentes celdas, ¿cómo sería el código? pongo como siempre el comentario validar para que se introduzca números ¿vale? y aquí pues lo hacemos lo mismo dim rango que sería el rango sería y celda y lo haremos de tipo range de rango tipo rango porque yo lo que voy a hacer es ir a la hoja de cálculo que tengo y coger este rango y a partir de este rango iré cogiendo cada celda o sea, coger la primera celda del rango la segunda celda del rango a través de un bucle forage ¿de acuerdo? vamos a hacerlo ahora haremos primero de todo le tenemos que coger la hoja el vc igual a ir a tanto a la hora de escribir que si no bueno, después se nos quejará que a veces si nos olvidamos de una t u sheets de tenemos dos opciones o poner el número de la hoja o poner el nombre como no he numerado la hoja yo le pongo la hoja 2 1 2 es la hoja que tiene las categorías si le hubiese puesto categorías a la hoja aquí en las comillas le pondría entre comillas pues le pondría categorías ¿de acuerdo? vale, pues como vamos a hacer ahora ya diríamos y que coja el rango tenemos ya la hoja y dentro de esta hoja tendré que coger el rango tenemos que hacer la variable que había creado antes es rango y le digo que me coja acordaros de la hoja que yo he cogido se ha cogido asignado la hoja a la variable pues dentro de esta variable que es la vs le tendré que decir que me coja que rango era el range vamos a repasarlo creo que era de c3 a de c3 a c6 vale o sea he cogido todo el rango 2.c6 que debemos hacer ahora a a a vale nos faltan las comillas no es como excel aquí hemos de ponerle la comilla doble para que interprete el rango no es como las funciones suma y estos que ya vale ya tengo el rango acordaros he seleccionado la hoja la guardo en la variable vs accedo al rango y ahora que tendré que hacer pues ya simplemente recorrer este rango y cada rango digamos ir asignando a una celda es lo que vamos a hacer el for each el for each es muy interesante porque nos permite recorrer digamos un array de enteros de flow arts o sea por tipo y guardar cada elemento for each el elemento que voy a guardar que sería la celda o sea voy a guardar la celda dentro de del rango o sea para el rango que yo he seleccionado le vas diciendo que vaya cogiendo cada celda del rango y me la guarde de acuerdo hacemos el next de acuerdo y ahora ya pues simplemente ya es fácil o sea que debemos hacer le diré que me coja el combo box a una cosa importante vamos a guardarlo vamos a poner nombres significativos al combo box vale esto sí que es importantísimo porque si no hemos de empezar combo box 1 ponemos cmb categoría por ejemplo que tenga sentido ¿por qué hago esto? porque ahora cuando vaya al código y ponga que en ver código vaya de acuerdo y ya podré poner cuando haga m punto que ya me sale el combo box categoría tabulador súper más fácil ¿no? y le añado el add item add item es para agregar elemento por elemento dentro de mi combo ¿qué agregaremos? la celda acordaros que de cada rango lo guardo en la variable celda ¿de acuerdo? ¿y qué cogeré de la celda de acuerdo? pues simplemente la celda ya estaría el valor vamos a repasar el código y en principio que es value vale pues ya en principio ya lo tendremos o sea vamos a ya tenemos esto es muy normal porque podéis recorrer en cualquier programa vosotros sabéis cuando registráis que sale a la lista de países de materias a qué a qué curso de idiomas me quiero apuntar a qué más normalmente siempre salen listas desplegables es un control que utilizaréis muy a menudo ¿de acuerdo? o sea ¿qué hemos hecho? pues cogemos la hoja dentro de la hoja cojo el rango donde tengo los valores a digamos asignar a mi combo box y dentro ya del combo categoría voy agregando cada celda acordaros que esta celda es la que guardo aquí en celda vale nos faltará lo más importante porque que sería guardar este valor cuando lo dé a introducir que me lo guarde porque yo le doy a guardar lo que es el texto nombre la edad y la fecha nacimiento pero tal como está el código le tengo que decir que en la hoja se vaya a la celda a la última fila acordaros que ya la guardamos en la variable y fila la columna como es en la 3 que tengo la fecha aquí sería la 4 punto value y se igual a m punto el valor del combo box categoría punto value de acuerdo o sea esta es la línea importante porque claro hemos hecho un control nuevo y cada control nuevo hemos de acordaros que la categoría la voy a poner voy a ir a la hoja 1 y le pongo aquí categoría vale ahora vamos a borrarlo todo y vamos a probar nuestro formulario ya un poco más más mejorado ya vamos a probarlo todo lo ejecutamos aquí es porque el típico error de de nombres de escribirlo mal y todo esto es el me he olvidado la r work shares voy a deshacer que sin querer le he dado como lo tenía seleccionado me la vale aquí le pongo la r de acuerdo ahora sí que estaría bien escrito lo ejecutamos aún no lo hemos escrito works vamos a escribir bien el vs igual a y la hoja sería la la 2 la ejecutamos vale ahora sí es con los k's las s's los nombres de estos en inglés vale ahora vamos a probarlo todo bien bien ponemos el nombre aquí si lo dejamos en blanco y le doy a introducir datos acordaros debo introducir un nombre le pongo pepito la edad pruebo de entrar la edad le voy a poner ahora letras nada de nada le voy a probar nada del igual no me coge nada más simplemente me coge los números cuando pongo cero podía mejorar aún para que el formulario de la longitud normalmente no hay nadie bueno podía poner hasta 3 pero más de 100 no hay nadie que haya vivido o sea nunca me hará falta 4 dígitos bueno esto sería ya contra la longitud no sería muy complicado sería simplemente ir al código que ya tenemos y mirar la longitud de la cadena de acuerdo ya veis que de mejoras se pueden hacer ineternum ahora ya no le solo me me obliga a poner una edad pues le pongo 44 la fecha de alta acordaros si le pongo un formato que no es correcto y pongo introducir se me va también a quejar o sea digo venga no la fecha no es correcta veis que ya va todo mejorando pongo 11 barra 01 barra 2000 y la categoría aquí ya me salen las cuatro categorías que he puesto de acuerdo le pongo gestión introducir datos y aquí lo tenéis ya me ha puesto el nombre la edad la fecha y la gestión otro nombre venga Laura ponemos Laura la edad 38 fecha de alta en la empresa pues 09 barra 02 barra del ahora ya tengo que poner la fecha bien si no me dirá que que nanay o sea la fecha la edad ya veis que la ventaja de estos formularios es que tengo un control brutal sobre los datos de acuerdo ahora le pongo la 2019 le pongo que en lugar de gestión es comercial y todo con los datos y hasta que salga ya veis que es una manera súper cómoda de controlar mis datos a veces evitamos que el usuario no esté aquí que nuestra secretaria ponga nada mal o ponga números o ponga una fecha que no sea correcta que aquí le ponga en guiones o sea estamos haciendo un poco de controlar digamos nosotros lo que nos interese de acuerdo ya veis que el código no es muy extenso ya veis que si lo analizamos relativamente no no es mucho pero que realmente tiene una gran funcionalidad o sea esto fijaros que queda muy profesional y si aparte de esto le cambiáis colorines y lo hacéis un poco más dinámico y esto estático estético perdón gana mucho de acuerdo tenéis alguna dudilla sobre lo que hemos comentado hoy o alguna algún comentario o alguna cosilla que me queráis comentar a ver espero un minutito y si no pues lo dejamos para para próximo más cercas vale pues que lo hacéis